Hasta el 30 de junio es la fecha límite para que los conductores cancenen el derecho del porte de placa o más conocido como impuesto municipal. Y a partir del 1 de julio, ya esos ciudadanos que no paguen el derecho del porte de placa pasan al cobro coaltivo, tienen que pagar honorarios de abogados, intereses, en fin, una serie de cosas molestas a las que no queremos llegar y por eso nuevamente hacemos el llamado a los ciudadanos para que se acerquen a la inspección de tránsito y transporte de Barranca Hermeja y se pongan al día en esta materia con la entidad. El director de tránsito y transporte además recordó cuáles son las sanciones a las que se verían expuestos los conductores que no cancelen este impuesto. Como dije, pasa cobro jurídico y ahí los abogados, pues respetando eso sí el debido proceso, pueden llegar incluso hasta la inmovilización del vehículo, embargo de cuentas donde consignan los salarios de esos ciudadanos, en fin, todo lo que hace una entidad cuando le adeudan y no le pagan. Recuerde que hasta el 30 de junio de este mes tiene tiempo para cancelar el impuesto municipal.